¿Y ahora qué pasó? ¿Qué quieres de mí? Sé que te hizo daño de nuevo No puedo fingir que me hace feliz Que vengas pidiendo consejos Ya no quiero, ya no tengo más No dejo de pensar que estarías mejor con alguien más Y si me das esa oportunidad Para ser yo quien tome su lugar Probarás con estos labios No te voy a lastimar Y si me das esa oportunidad Para ser yo quien tome su lugar Prometo ser tu madre en calma Y tu sombra al caminar He de verte mal Él te hace llorar Y suena tu luz De verte no Piensa un poco más Siempre ha sido igual Que caes en su juego de nuevo Ya no puedo Esta es la verdad No dejo de pensar que estarías mejor con alguien más Y si me das esa oportunidad Para ser yo quien tome su lugar Probarás con estos labios No te voy a lastimar Si me das esa oportunidad Para ser yo quien tome su lugar Prometo ser tu madre en calma Y tu sombra al caminar Ah, oh, 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 oh Y si me das esa oportunidad Para ser yo quien tome su lugar Probarás con estos labios No te voy a lastimar Y si me das esa oportunidad Para ser yo quien tome su lugar Prometo ser tu mar en calma Y tu sombra Llamé a su lugar 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 Oh, 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 oh